tenemos el móvil y queremos conectarlo a la wifi de aquí o de donde sea entonces lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el icono este de wifi que es de arriba está activado si no está activado le tienes que dar para activarlo arrastra esto para abajo, le das aquí, si le das una vez lo desactiva y si le das otra vez lo activas entonces cuando lo activas te sale una lista de redes que hay alrededor del dispositivo en este caso del móvil aquí te sale Jaster, no sé qué, Orange, Vodafone, Vodafone nosotros como ya lo hemos configurado, si yo le doy a la conexión de aquí que es esta me pide la contraseña, entonces no está la de aquí configurada pero esto es lo que te va a pasar en tu casa tienes que saber el nombre de tu red y la contraseña de tu red ahora, ¿cómo sabes eso? pues eso está en el aparatito, en el router ¿sabes lo que es router o no? sí sí pero tú tienes dos porque te han puesto el... sí, yo no sé ahora mismo tienes uno que el que está al lado del teléfono tengo uno que me han puesto en el cuarto de estudio que es el nuevo que me han puesto no, pues ese no, el otro el primero ¿tú qué tienes? yo tengo... Vodafone, Telefónica yo tengo ahora mismo Jastel Jastel pues el router será un aparato que pondrá Jastel pero el aparato ese lo teníamos nosotros antiguo no era de Telefónica antes bueno, el que sea, da igual da igual está encendido, ¿no? y tiene sus cuernecitos y da lucecitas sí, sí bueno, pues si ese aparato le das la vuelta te viene el nombre de la red que se llama SSID que en esta que estamos pillando aquí es Vodafone B598 y debajo te viene la contraseña el nombre de la red que es SS pone nombre de red o SSID algo así ID, ¿no? que es el nombre que tiene la red que es el nombre de... cada red tiene un nombre de las que tenemos aquí alrededor está la Jastel que será de un vecino Orange que será de otro vecino ¿vale? entonces tú tienes que buscar cuál es la tuya la tuya, pues no sé cuál será el nombre que sea será Jastel B aquí tiene Jastel E2, E2, E1, E2 seguramente pues la tuya será Jastel no sé qué, no sé cuánto es que a lo mejor es esta y todo yo creo que sí porque es fuera de rango yo creo que... porque es que lo hemos cambiado a Jastel y esto te memoriza los nombres de la red aunque no estén cerca ¿vale? entonces le tendrías que dar a esta red sí y te pide la contraseña le metes la contraseña esa que es que eso viene en el papelito que está por detrás del router viene el nombre de la red la contraseña que son los dos datos que tú tienes que saber y ya está y ya se conecta ¿qué pasa aquí? ya puedo conectar yo el vídeo por eso entonces a lo mejor el móvil no se me conecta con el internet es que la conexión de datos del móvil es mucho más lenta que la conexión wifi entonces si está cerca de una wifi le da y ves el vídeo del tirón pero si está en una red de datos o sea si no está cerca de una wifi le conecta a una wifi y va mucho más lento muchísimo más lento ¿la wifi que es? ¿lo que me han puesto mi nuevo? no la wifi tú la tenías ya de Jastel la wifi es la red wifi que tú tienes en tu casa ah pero eso no lo veo yo eso es que ¿cómo que no lo ves? ¿cómo lo veo yo? la red wifi te lo estoy diciendo te vas al aparato y miras el nombre y la contraseña ¿eso es la wifi? esos son los datos de la red wifi que tú tienes en tu casa ah ya bueno aquí no sé si será seguramente será Jastel E21B yo creo que sí porque es que es la última que nosotros hemos puesto entonces tú le das a la red ahora en esta no me voy a poder meter porque no tengo la contraseña claro porque tú aquí no tienes pero si esta fuera mi red metería la contraseña la debería conectar eso puedo yo le llamo a la Miriam y me lo dice a la Miriam pero si lo tienes tú allí en la casa solo tienes que dar la vuelta a la partida y te viene pero que ella le da la vuelta que estará allí en casa y me lo dice ah bueno hasta con ella allí lo hace no, ahora no ah no, ahora no le mete la contraseña entonces el ordenador el móvil cuando vea que está cerca de tu red wifi se va a conectar automáticamente no tienes que meterle la contraseña otra vez eso ya lo guardas forever and ever por eso aquí se te ven los vídeos bien en el móvil porque como estás conectado a la red de internet porque le metimos la contraseña de aquí no te va a pedir nada nunca más